¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video ¿Por qué le estoy hablando despacito? ¿O quedito? ¿O bajito? Supongo que ustedes ya lo saben por el título del video El día de hoy estamos en cacería de venado Estoy empezando el video Espero, si ustedes lo están viendo, que haya sido un día de suerte Y que hayamos cazado un buen trofeo Ya se abre la temporada, estamos en el punto de cacería Y hoy vamos a espiar un charquito Pero no me voy a poner ahora a tiro de escopeta Porque hay unos árboles donde podría ponerme a tiro de escopeta Sin embargo, veo dos o tres entradas diferentes Y no quiero que me vayan a olfatear No creo que me vayan a olfatear Ver, no creo, porque me pondría arriba de un árbol Pero no quiero que me vayan a olfatear Quiero cacer un venado Está empezando la temporada 24-25 Y pues me puse aproximadamente ¿Qué les gusta? Yo creo que han de ser unos 80-90 metros más o menos 80-90 metros me puse Para tirar con el browning Miren Aquí está el browning Ya le tocó cazar al venado Que diga Al browning Ya le tocó cazar Venado Eso no lo grabé Fue una vuelta que dije Acá para el punto de cacería De prisa Llegué, cacé Ya lo todavía me la agresé Este Iba a ver Y hasta acá Y pues para que hubiera carne En el rancho Entonces Le toqué al 308 Es el automático Le metí seis tiros Espero no se necesite más que uno A menos que lleguen los puercos Porque aquí en esta zona Dicen que hay mucho puerco Y si lleguen los puercos Pues bueno Vamos a darnos Vamos a darnos grasa Vamos a atascarnos Con los tiros Que trae este rifle Trae para días Pero nomás le traje seis O bueno Ahorita voy a ir a la camioneta A ver si le pongo Otros tiros No me los traigo Son las Una de la tarde Es la una de la tarde Este Vine a poner Pues el campamento O el lugar Donde me voy a esconder Para Esperar A ver si llega el venado Déjenme suerte Señores Ahorita les voy a ir A enseñar el charco Porque Déjenme Les volteo la pantalla Más bien me volteé yo Porque Ustedes ven este roble Que está aquí Es este Que está aquí Este roble Al de al lado Que es este de aquí Ahí abajito Ahí abajito Ahí abajito Está el charco Ya está medio seco Pero tiene un pisadal Ahorita lo van a ver Entonces yo estoy ahorita Aplanando un poco Lo que tengo de vista De aquí para allá Lo que tengo de vista De aquí para allá Para alcanzar a ver Cuando llegue De todas maneras Siento que va a entrar Por abajo De ese roble De ahí Por ahí abajito Y ahí en ese bordito Creo que lo voy a ver Cuando llegue Si ahí me da chance Le tiro Si no espero A que tome agua Para que salga Pero Quiero aplanar unas Plantas Que están aquí Medias Bombachonas Altitas Para tener mejor visibilidad Y vamos al charco Para que vean El pisadal que hay Y vamos a aplastar Esas de ahí Y vean de allá Para acá El campamento O el lugar Aquí donde estoy escondido Ya compré un blind Bueno pues esto Podríamos llevarle Un blind improvisado Compré un blind De esos tipos Que hace de campaña A ver si los tenemos Para la siguiente tirada Este Pues bueno Vamos para allá Les enseño las pisadas Y si hay que aplano Unas ramas Que están ahí Vénganse Quiero aplanar Esas que están ahí Mira ahorita Los tres van a ver Aquí está mi Mi león de escondite Aquí estamos Ahorita abajo Bueno la mochila No se va a ver No necesito bajarla Pero estoy yo atrás Ahí está la silla Ya sé que es azul No me vayan a decir nada Pero No se alcanza a ver Con la luna Que tengo ahí Camuflajeada O rameada Vamos a ver Si aplano Esta es de acá Es muy temprano Voy a venirme a poner Como a las cuatro Porque está oscureciendo Como seis quince De la tarde Seis veinte Entonces me voy a poner Como a las cuatro Para estar ahí dos horitas Esperando Y Dios quiera Y nos toque Miren estas Estas son muy grandes Altas Y estorban Por eso Por eso Las estamos Aplanando Para tener Una mejor Visibilidad Esto estaba muy alto Me va a dejar ver mejor Es que está de bajada Si estuviera de subida Nos daría mucho Un mayor ventaja Pero Pues las cosas No siempre tienen Que ser tan sencillas O como uno quisiera ¿Verdad? Entonces Pues hay que batallarle Un poquito Para que sepa Para que Disfrutemos Cuando caiga El trofeo A ver Acá Si está aquí Todo está Aplanado Voy a aplanar Esta otra De acá Hoy piso Una espina Ok Ya Entonces Vamos para que vean El charco Miren donde estoy Ya He retirado Ahí está Mi bling Mi bling Improvisado Y Vamos para acá Véganse Vamos a Mira Esto es lo que Están viniendo A comer Miren Hay mucho Porque ya cortaron La hoja No sé si en todos lados Le llamen igual Pero aquí le llaman Cortar hoja Que pues es tumbar La milpa Como tal Esto es lo que Están viniendo A comer Vamos a A ver El punto Punto Vamos a ver Si aplanamos Estas otras Que están aquí Miren Estas Y ahorita Le corto poquito Para ahorita Llegar al charco Y lo vean Miren Este es el árbol Que les digo Según yo Va a entrar Por aquí Por esta parte Miren Ahí tienen Bueno Yo planeé ahorita Aquí poquito Pero Aquí tienen Marca de la entrada Y como para allá Y para acá Es Barranca Siento que va a subir Por esta parte Que va a entrar Por aquí abajo Porque miren Ahí está el pasadero Miren Enseña más de cerca Miren Ahí está el pasadero Miren Ahí está el pasadero Y siento que viene De allá De esta zona De acá Muy bien Entonces Yo pensaba Ponerme en este roble Se puede uno poner aquí Y queda tiro El charco Pero son como 30 metros La otra opción Era ponerme en ese roble De allá Y te queda el charco También Pero ahí hay otro pasadero Miren Quiero que vean las huellas Porque vean Cuántas huellas Hay Y hay unas huellas Bien grandes Miren Desde aquí Hay algunas entradas Acá Miren Miren nada más Miren Por esta orillita Todas estas Están entrando Miren Miren nomás No quiero pisar Ahí para Miren Mucha entradera Miren 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 Está bien lleno Bien lleno Un apache Yo creo que es un perro Vean muy grande esa huella Pero pues si es un puma Un pozo Que nos proteja Miren Aquí más pisadas Esta está media fresca Yo creo que es de Un día y medio De un día Porque el sol está duro Tal vez de ayer Ahí está otra Están fresconas Acá está entrando Miren Y de este lado Hay más pisadas Miren Hay más pisadas Pero este no se ve Que venga por acá O sea que entra De este lado De acá Ahí estaba otro charquito Pero ya se secó Y si yo me pongo allá Les digo que hay como una entrada Pero bueno Esta va a ser la tirada Del día de hoy Ok Ya les mostré Cómo está el charco Pónganme en los comentarios ¿Va a caer o no va a caer? No le adelanten al video No sean puñetones No se pasen de lanza Primero díganme ¿Creen que caiga o que no caiga? Que llegue Pues primero que llegue De que caiga De eso me tengo que encargar yo Ya está el blind Miren les voy a mostrar Dónde está el blind Miren ahí está el blind Ahí está Ahí se alcanza a ver Ahí está el blind Ahí está mi mochila Aquí estoy yo a la mitad Ahí está el charco Está interesante esta tirada Me gusta Me gusta A ver de dónde entra Vamos para Vamos ya para la camioneta De la una diez Dos Tres Cuatro Tres horas Dos horas y media Tres horas Que me voy a preparar Algo para comer Para no ser con el estómago vacío Estar alerta La camioneta la dejé Como unos cien metros Para allá arriba Para allá arriba Hacia allá atrás del blind Hacia atrás del blind Entonces Pues vamos para la camioneta Y vamos a dejar el lugar listo Miren les voy a decir Que se va a quedar aquí Miren Esta duble Se va a quedar pues obviamente ya La lona La silla Me voy a llevar mi mochila Para traer unas cosas ahí Pues bueno Ya vieron cómo está la movida Y la tirada del día de hoy Vamos para la camioneta Echar un taco Y ahorita regresamos Nos vemos Listo señores Ya estamos en el puesto Tres veinte Perdón Tres treinta Son las tres treinta Ya estamos listos aquí Vamos a ver cómo nos va Como les dije hace rato Si te gusta la cacería Ya estás viendo este video Por la cacería Deseame suerte Aquí les hago unas tomas De repente Y ojalá llegue el invitado Ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! Ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, ¿cómo están? Oigan Para mí Un día nuevo Ya estamos en otro día Otra tarde más Vieron el video de ayer Cómo termina Básicamente nos cayó el sol Se metió Llegó el atardecer Y Pues nunca llegó El invitado especial Entonces Hay un charco Mejor todavía Que el que les grabé ayer Que no voy a grabar el charco Ahorita Porque vamos a llegar a poner Pero cómo está el charco Mi neto Cajeta Pinches pisadones Hay un animal ¿Cuántas puntas crees que va a tener? Vamos a hacer una quiniela Tú y yo Pues que unas Yo me imagino unas ocho puntas O qué O sea cuatro y cuatro Híjole Yo me iba a decir por ahí Yo voy a decir cinco y cinco Porque el pisadón está grande Amigos Entonces ahorita no les voy a grabar ya Cómo me voy a acomodar Porque es lo mismo que hice ayer Ustedes ya lo vieron Neto no lo ha visto Porque yo no he editado el video Pero Pues ya no les voy a grabar Porque esta es exactamente la misma Este técnica que vamos a usar Ya estando acomodados Pongo a grabar la cámara 360 Como lo vieron ustedes Hace unos segundos Así que vamos a acomodarnos Y es buena casa Sí Hoy sí va a caer ¿Sí o no? La que vamos a hacer es buena casa Vamos a darle Mándenle saludos aquí al compa Neto Vamos a darle Vamos a darle Mándenle saludos aquí al compa Neto Mándenle saludos aquí al compa Neto Mándenle saludos aquí al compa Neto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días señores. Pues ya vieron ustedes hace unos segundos nuevamente para ustedes. Para mí otro día más. Dos tardes velando, esperando al trofeo, al cuernudazo. Ya más se falta uno de lo que he platicado aquí con mis amigos del punto cacería. Que, no sé, yo creo que en toda mi vida he podido, he logrado cazar unos 25 venados. Pero nunca he cazado un trofeo. ¿A qué le llamo trofeo yo? Arriba de unas cuatro puntas de cada lado, o sea, ocho puntas. No sé, hasta seis, seis, ocho, diez puntas. Estaría perfecto. Y es lo que andamos buscando. Entonces, no se dio. Anoche anduvimos un rato caminando. No encontramos nada. Pero así es esto. A veces será, a veces no salen. Entonces, vamos a seguir intentándole. No hay que perder la fe, la energía. Ando bien desvelado, mirenme. Bien cansado que ando ya. Tengo aquí viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche. Llevo tres noches dándole. Este, pues bueno. A ver para la siguiente vez que venga. O sea, a ver si en una semana tenemos más suerte. Pero las ganas no se acaban. Vamos a darle. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Punto de Cacería. Facebook, Instagram. Suscríbete a este canal si te gusta el contenido que hago. Compártelo para que eso ayude. A que pueda yo hacerles más contenido. Y pues nos estamos viendo banda porque. Como les digo, esto no para. Vamos a darle. Ya saben. Nos vemos cuando nos encontremos. Bye.